¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todas y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo que hacía un montón, un montón, un montón de tiempo que no empezaba nada nuevo. Y bueno, me lleva rondando la cabeza el empezar cosas nuevas. Ya sé, ya sé que tengo mucho empezado, pero yo es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Y bueno, tengo un montón de proyectos en mente que quiero empezar. Pero bueno, se acerca la fecha de Halloween. Y bueno, yo el año pasado hice, ¿os acordáis? El kit de la calabaza de Letty, que la verdad que ya en breve lo voy a colgar de la puerta de casa. Y porque lo hice así como una especie estilo banner. Y bueno, como no, se acercan a esas fechas y digo, pues mirad, he pensado que todos los años voy a empezar un, si puedo, voy a empezar un proyectito nuevo de Halloween. Así es que empezamos ya el año pasado haciendo, bueno, empezamos, empecé el año pasado haciendo un kit de Halloween. Y bueno, pues este año va a ser otro. Mirad, antes de enseñaros el kit, que bueno, pues que ya lo habéis visto, os voy a enseñar en qué carpetita lo voy a... Mirad, ya se está viendo por aquí, por esta esquinita. Lo voy a guardar porque puede ser que lo acabe este año o puede ser que no. No sé, no prometo nada. Yo lo único que sé que lo voy a empezar. Eso sí que sé. Y lo voy a empezar hoy mismo. Hoy es sábado, así es que hoy lo empiezo. Tengo casi un mes entero para poder hacerlo o avanzarlo todo lo que pueda. Aunque no quiero decir que cuando pase Halloween lo vaya a dejar, porque sinceramente a mí los proyectos de Halloween me encantan y a mí no me importa abordarlo aunque sea pleno verano, primavera, invierno... Que me da igual porque me gusta abordarlo durante el año. Así que es verdad que bueno, pues que las fechas te animan más a coger este tipo de proyectos. Y bueno, mirad, como os estaba diciendo, lo voy a guardar aquí en esta fundita de calabaza que me parece muy mona. Bueno, deciros que esta fundita junto con los cubrebastidores de NURGE tanto para el 4, para el 3 y para el 2 los tenéis disponibles... Bueno, los cubrebastidores los tenéis disponibles ya en la web de Punto de Cruciarte y las funditas se agotaron enseguida pero en breve las van a volver a tener disponibles, ¿vale? Y bueno, voy a utilizar, os voy a decir primero todo lo que voy a utilizar con ese proyecto y luego os digo de qué proyecto os estoy hablando. Bueno, pues esta fundita, ¿veis? Yo creo que va muy acorde el fondo negro con las calabazas y el ribete en color naranja que le da ese toquecito así de alegría. Luego, como no, ya sabéis que yo soy muy de la bolsita a juego para guardar organizadores, tijeras, marcadores... Bueno, todo eso. Y la tijerita que voy a utilizar es esta. La verdad que son unas tijeras que me gustan mucho, 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 mucho. Son de la casa Premax. Y bueno, pues también las tenéis disponibles en Punto de Arte. No sé exactamente si está disponible, pero si no está, sé que en breve también la van a tener. Y bueno, yo le he puesto este busca tijeras, acorde con la temática, porque bueno, ya sabéis que yo funciono muy todo a conjunto, acorde con temáticas y todas esas cosas. El busca tijeras, deciros que no, este no está ya en la web, se agotó y ya nada, ya hasta el año que viene que se saquen busca tijeras nuevos con temática Halloween, bueno, pues este ya no va a estar. Mirad, el cubrebastidor que yo voy a utilizar en esta ocasión es este, que como podéis ver, ¿veis? Todo conjunto. Y el bastidor que voy a utilizar va a ser este NURGE, es un NURGE número 3. Deciros que a mí estos bastidores me gustan mucho y además cogen perfectamente en la bolsita de proyectos. Mirad, vamos a poner el cubrebastidor para que veáis, así, como queda y mirad para que veáis que coge perfectamente, mirad, ¿veis? En la bolsita de proyectos. A mí me gusta tenerlo cada cosa guardadita en su bolsa y esto lo voy a quedar así por aquí. Y ahora sí que sí, os voy a enseñar el proyecto del que os estoy hablando. Mirad, os voy a dar una pistita, es de la Casa Pana, es el primer kit que voy a bordar de esta casa, así que es verdad que tengo varios, pero nunca he bordado de esta marca y me apetece un montón, un montón probar a ver qué tal es. Y de qué proyectos estoy hablando, mirad, 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 que se acerca, mirad qué cosa tan linda. No me digáis que no es precioso. Este ya, como os he dicho antes, ya lo he enseñado en un vídeo de cositas de punto y arte, por lo tanto, bueno, pues ya sabéis, allí podéis encontrar este kit. Voy a sacaros, porque es que el reflejo, a mí me da mucha rabia que dé el reflejo, mirad. Es que no le falta detalle y, bueno, no sé cuándo lo acabe, si va a ser un cojincito así alargado para poner encima de algún mueble en el salón, o yo tengo un mueblecito en la entrada, un cubre radiador, creo que ahí también quedaría muy mono, o montarlo otra vez parecido a como monté el del año pasado. No lo sé, una vez que lo tenga bordado, ya os cuento cuál va a ser el montaje. Pero bueno, por ahí van las ideas. Y bueno, me encanta más. Viene en tela negra y estos colores van a destacar un montón. Además, es que nos falta detalle. Los ojitos del fantasmita, la telaraña, un fantasmita súper sonriente colgando, como no la calabaza típica de, bueno, sobre todo de otoño, que es la estación que acabamos de empezar. ¡Por fin! ¡Me encanta! Y bueno, pues está muy relacionada, pues eso, pues con Halloween. Este farolillo que alumbra toda la oscuridad. Y bueno, pues el gorrito de la bruja, la araña, un murciélago y todo colgando de la escoba de la bruja. ¡Buah, es que me encanta! No me digáis que no es bonito. Sé que hay otro al parecido, pero en lugar de ser con la temática Halloween, es con la temática Navidad. Y también es muy, muy bonito. También me gusta mucho. Bueno, mirad, aquí nos pone por detrás, pues otras posibilidades de la marca. Y bueno, nada, os enseño por encima la tela, porque esto como ya lo he enseñado, os enseño la tela y los hilos. Es, creo que era una ida 14, creo recordar. Y mirad. Ya veremos, a ver. También va a ser la primera vez que borde en tela negra. Y estos son los colores que, como os decía antes, mirad, no me digáis que no va a destacar. ¡Buah, es que es que va a quedar precioso! Mirad. Mirad. Lo pongo aquí así para que no se vea el trasluz. ¡Buah, qué bonito! Estoy deseando, deseando empezarlo. Y bueno, tengo que marcar la tela, porque yo soy de las que marca la tela. Y lo voy a marcar con este lápiz, que ya en una ocasión ya os hablé casi que exclusivamente de él. Es blanco, es un lápiz blanco y que se va con el agua. Cuando la vemos, cuando acabemos el proyecto y lo la vemos, bueno, pues las marcas de este lápiz se van al agua. Y bueno, pues todo esto es lo que os quería contar. Como podéis ver, mirad. Yo creo que este bastidor, creo que es la medida perfecta para este proyecto. Y bueno, pues todo esto os quería contar, que voy a utilizar todas estas cositas. Y que, bueno, deciros, ya lo he dicho antes, todo, todo, menos el busca tijeras y las bolsitas que van a estar en breve disponibles, todo lo podéis encontrar en la web de Punto de Cruz y Arte. De todas maneras, os quedaré en la cajita de información el enlace al kit, al lápiz. Y bueno, os quedaré también el enlace directo al apartado donde podéis encontrar las bolsas, cubrebastidores, bueno, en fin. Porque, bueno, si nos gusta la temática Halloween, os puede gustar otra temática. Y bueno, ya si le echáis un vistacito. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Ya sé que es muy cortito, pero bueno, cortito, pero yo creo que es interesante, ¿verdad? Y bueno, espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero que seáis, sobre todo, muy, muy felices. Adiós.